La pareja de novios, pero él era pastuso. Entonces se fueron a la luna de miel. Esa noche cerraron la puerta de la habitación. Y claro, la mujer lo primero que le dice al pastuso es... Mi amor, soy virgen. Y él se arrodilló a rezarle. Y en cierta oportunidad está el típico así, todo raro. Recostado en la silla del odontólogo mientras él está haciendo su trabajo y le dice... Lo siento, pero... Tengo que sacarle una pieza. ¡Ay, pero que sea con ventana a la calle y todo! Estas son dos pequeñísimas muestras. De los 40.000, oíganse bien, esto es una cifra verdaderamente fuera de todo cálculo. 40.000 chistes tiene recopilados José Ordóñez. Acaba de entrar al libro Guinness, es el fenómeno del humor actual. ¿Qué edad tiene usted, José? 26 años. ¿Dónde nació? Bucaramanga. ¿Usted es casado o soltero? Casado. Pero curioso, un hombre tan joven casado, ¿cuánto hace? No, hace cinco años, yo me casé a los 21 años. Muy joven. Yo brinqué de la cuna a la cama. Sí, siempre. ¿Tiene hijos? Sí, una niña de cuatro añitos. ¿Cómo está formada tu familia? ¿Tiene hermanos? Sí, nosotros fuimos cinco, fuimos seis, fuera de patas. No sé, mi papá de pronto nos tenga algunos secreticos por ahí guardados, que creo que sí. Sí. Pero fuimos seis, seis, seis hijos, todos del mismo papá y de la misma mamá, gracias a Dios. ¿Alguno de sus hermanos se ha dedicado a esto? No, 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 ninguno. ¿Su papá sí, no? Mi papá sí, fue, él empezó con usted en un programa que se llamaba Operación Jaja. Claro, yo me acuerdo perfectamente de eso, sí. ¿Él no continuó? No, él no continuó, a ver, de pronto se dio cuenta que yo tenía la chispa, la inquietud, entonces decidió él dejar a un lado el humor y dedicarse más bien a ayudarme, me respaldó en todo y yo creo que la vida no se queda con nada. Él me ayudó a salir y a llegar a donde estoy y ahora yo voy a ayudarlo a llegar a donde él quiere estar. Qué linda frase acá. Eso sí que no es un chiste, eso sí que es hermoso lo que acaba de decir. José, ¿usted hizo estudios? O sea... La verdad es que casi no me aguantaban en los colegios, hice hasta tercero bachillerato nada más. ¿Pero era indisciplinado o no sería el primero? A ver, sí, no, indisciplinadísimo, pues, pero muy inteligente, yo nunca sufría por notas, a mí nunca me echaron de los colegios porque yo tenía malas notas, a mí si me sacaban del colegio me sacaban porque ya no me aguantaban, no más, pero bueno, hasta el tercero bachillerato, pero desde ahí en adelante aprendí a hacer autoescuela, a estudiar humor, a leer mucho, cultura general, un humorista necesita cultura general. Ah, pero es que usted, esto de ser humorista lo tenía planeado desde hace tiempo. Sí, claro, es que para ser humorista se necesita es tener la fibra, nacer. No, el humorista nace, no se hace. Pero no es nada fácil, y en Colombia mucho menos. No, no, porque a veces yo golpeaba puertas de emisoras de televisión, ¿qué experiencia tiene? Y resulta que, vean, no tengo ni un cartón, lo único que necesito es que me den trabajo para poderles demostrar. Yo no le saqué, nunca, 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 como dice, le saqué el cuerpo a lo que yo quería hacer. Tenía, tenía esa, esa fe, era un deseo ferviente de saber que yo iba a ser humorista. Y todavía tengo un deseo ferviente de no sólo ahora ser humorista, sino de llegar a ser un gran humorista. ¿Cómo empezó en la radio? Mi papá me llevó por primera vez, cuando tenía 11 años, llegamos a una emisora, y entonces, en ese entonces, yo tenía una voz muy delgada, me puso a hacer un personaje que se llamaba Chepa, que yo era la mujer y él era el bobo, y entonces él escribía sus libretos y yo se los ayudaba a interpretar. Ese fue, lo primero, lo primero que yo hice en humor. ¿Qué edad tendría usted? 12 años. ¿Y ahí siguió? Y de ahí prácticamente, pues, empezamos. ¿Siempre José lo que ha hecho en la radio es humor o ha hecho otro tipo de cosas? No, yo, lo único que no ha hecho es, creo que es narrar fútbol, pero yo leí noticias, he sido comentarista, he hecho programas de variedades, y en fin, pero siempre poniendo como condimiento principal el humor. Bueno, en los pocos datos que averigó sobre usted, ¿averigó que usted es cantante frustrado un poco también, o no? Ah, sí, mi gran frustración en la vida fue no haber sido cantante, y es más, yo empecé cantando, antes de llegar a la radio, actuando con mi papá, fui cantante, participaba en los concursos, me los ganaba, pero lamentablemente me llegó el desarrollo ya, eso. ¿Y entonces ya le cambió la voz y no? Sí, no, llega una etapa ya donde uno se desmaya y no vuelve en sí, sino en re, entonces ya se desafina uno tocando la puerta, entonces ya, pero, 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 bueno, aún estoy muy joven y yo creo que de pronto puedo terminar realizándome como cantante. José, yo quiero hacer una pregunta para que usted la autoanalice y me la conteste. ¿A usted le ha llegado la fama, de un momento para otro, pero grandísima además, en este momento un noticiero de televisión lo tiene, se lo disputaría a la gente de la radio? ¿Usted está preparado para eso? O sea, ¿no será que de pronto es muy fácil para un hombre joven marearse? Es una de las cosas que más le pido a Dios, y es una de las frases que más me meto en la cabeza, que José Ordóñez, entre más arriba, más abajo. O sea, entre más pueda yo encumbrarme, más abajo tengo que sentirme, con la gente, en la calle, con mi familia, ¿no? O sea, es, es duro luchar contra eso, la verdad es que sí, o sea, yo me puedo llegar a sentir en un momento la estrella, el que mira por, por encima del hombro, pero, pero yo lucho contra eso y le pido a mi Dios que no, que no, que no me dé, que no me dé los aires que todavía no tengo. Eso sí que es importante, se lo dudo de verdad, sobre todo para una persona que como a usted le ha llegado esto tan rápidamente. ¿Le ocurre, hablando de eso que usted me acaba de decir, y hace un rato antes de fuera de cámara o le hablábamos, a mí me parece que es una de las cosas más horrible para un humorista. Buenas, cuéntenme un chiste, no es, no es, no es incómodo eso. Pues, a veces suele tornarse un poquito incómodo, ¿no? Porque está uno de lugar en lugar y en todo lado un chiste, y a mí prácticamente me tienen, me tienen tallado como ya el cuenta chistes, y que donde llego tengo que contar chistes, y suele suceder, bueno, yo está viendo, mira, qué pena, pero pues, es que eso para mí es mi trabajo, ay, pero venga, un chistecito. Y entonces cuando no me dicen, venga, cuénteme un chiste, yo llego, venga, le cuento un chiste. ¿Le hace falta también? Sí, sí, venga, ese no lo tiene usted. Oígame, esa es otra cosa que usted quería decir. Los humoristas en general se creen dueños de los chistes, cuando a mí me parece que los chistes no tienen dueño, o sea, eso de decir es que ese chiste es mío, eso es un cuento, ¿no? Los chistes no son de nadie. No, 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 sí, pero tiene toda la razón. En verdad, en verdad, vea, yo me encontré con que, con que de pronto a alguien le llegó a molestar lo que yo hice, diciendo que los chistes eran de él o de esto, lo otro, tal, pero la verdad es que el chiste no persigue otra cosa más que hacer reír. Claro. No conozco el primer chiste que abajo diga tal, o que venga abajo un nombre o un seudónimo. Yo cuento un chiste aquí, luego lo reparten allí, y luego, y eso es como el chisme, va de boca en boca divirtiendo, no busca más. ¿Usted es un hombre de buen genio, o sea? A ver, la verdad es que no soy de muy buen genio. O sea, nunca tengo problemas con las personas, siempre soy de muy buenas pulgas, muy amigable, pero, por ejemplo, en mi casa yo soy serio, yo donde quiera que esté, soy serio, porque yo creo que el humor no es algo que se deba tomar estando haciéndole bromas a todo el mundo. Es que yo soy el chistoso y me tienen que aguantar a mí, porque es que yo llego y si le doy una palmada en la espalda se le aguanta, o yo le hago una chanza. No, yo, el humor me lo tomo muy en serio, porque si uno se toma su profesión en serio, puede llegar muy lejos, pero yo soy así como medio parque. ¿Qué tipo de vida hace actualmente? O sea, ¿qué trabajo se está haciendo? El noticiero, bueno. El noticiero. El noticiero, entonces, voy a cometer una incidencia que la gente no tiene por qué saberlo o no saberlo. La gente puede creer que usted en cada noticiero no hay cuenta de un chiste, no, usted los graba. Sí, yo los grabo. Los dejo grabados 15, 20 chistes, y entonces ya a mí escoge el que más le gusta. Y causan una enorme hilaridad, a mí me, por ejemplo, lo digo públicamente, entre los presentadores, es una belleza verdera, María Cecilia Botero riéndose de los chistes, sin querer molestarlo, parece que la tuviera usted contratada. No porque los chistes sean malos, sino por la forma como ella se ríe. Sí, no, y yo no sé, pues no conozco en persona todavía a María Cecilia, y para mí va a ser un agrado de verdad el día que yo pueda conocerla, pero créame, donde quiera que yo voy me dice, oiga, lo del noticiero, vea, qué, la verraquera, qué chévere, no sé qué, cómo se ríe ella, pero nunca me hablan del chiste. Me dicen, no es que cómo se ríe ella. Un poquito de gratitud eso. Bueno, ¿qué hace aparte de eso? Dedicado 24 horas a hacer humor. Tengo proyectos, tengo proyectos, trabajo para la cadena radial, en la cual desempeñé las 36 horas de humor, y estoy terminando un programa de televisión, es un piloto, que lo hice con mis propias manos, de mi propio bolsillo, mis propios libretos, actuación y todo, que simplemente estoy esperando terminarlo, para ver, para ofrecerlo. ¿Cuál programador ofrece más? El otro día tuve ocasión de ver en una revisión reportaje que le hicieron a usted, no sé si fue muy extenso la permanencia con esa persona, reuniéndolo con Montecristo. ¿Tú o sea con ocasión de conocerlo? Sí, la verdad que, pues un detalle, un detalle grandísimo que tuvo Montecristo conmigo. Yo la verdad, cuando lo, me pasó prácticamente cuando lo vi a usted hoy, uno se siente orgulloso que vea, primero, que el que esté uno al lado de Montecristo, la verdad de los humoristas en Colombia. Y otra de las cosas que puede uno aspirar en este país, en su profesión, es que algún día, Fernando González Pacheco lo entreviste a vos. Muchas gracias, ¿no? No se sabe mucho el odio. Pero lo digo, y seguramente no se está viendo, no es un hombre fácil, o sea, es un hombre de un temperamento difícil, y por eso me extrañaba que hubiera conversado con usted, no porque él sea osco, sino porque de verdad, si él aceptó, es porque ven usted a una persona que tiene méritos. Yo creo que inclusive tuvo un detalle conmigo que fue muy hermoso. Nosotros estábamos terminando ya la presentación, la entrevista, pues, y él se fue para su habitación y sacó un saco. Dijo, este saco yo lo quiero. Ese saco, en Colombia, yo lo he cargado, y en Colombia solo una persona es digna de llevarla, y es usted. Y me regaló el saco. Yo tengo el saco de Montecristo. Ese es un orgullo para mí, y de verdad que vi en él la experiencia, y me dio los mejores consejos, cómo hacer en una presentación, cómo echar los chistes, cómo seguir batallando en esto del humor. ¿Usted nunca estuvo en Sábados Felices? ¿Jamás? Sí, estuve en Sábados Felices. Empecé mi carrera artística en televisión en Sábados Felices. Llegué y salí. No volví a aparecer más en televisión. ¿Por decisión suya? Por decisión propia. ¿Por qué la tomó? No sé, de pronto, de pronto no estaba aún preparado para la televisión. Luego regresé ya en el programa de Hernán Orjuela por las tardes, haciendo el contestel Hermenegildo, y aún, y tampoco creí que era el tiempo todavía. O sea, faltaba hacer lo que se hizo, por ejemplo, el 28 de diciembre pasado. Ahora ya estoy preparado para asumir la responsabilidad de un programa de televisión propio. ¿Usted practica algún deporte? No, de pronto me gusta, me gusta, jugar fútbol, y no como delantero, ni como defensa. Yo soy el arquero. Era la coladera del equipo, yo... No, pero le pregunto, porque tiene un buen estado físico. Claro que es un hombre muy joven, pero de pronto, mantiene dieta, se cuida físicamente. No, 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 no sé, ¿y cómo? Yo no sé, de verdad, lo que pasa es que tengo un cuerpo desagradecido, pero pues, yo como todo lo que venga por delante, eso sí. ¿Pero le gusta el fútbol? Sí, me encanta el fútbol, me encanta la natación, pero no tengo algo específico que yo diga, siempre salgo a hacer deporte tal, no. ¿Es hincha de algún equipo? Con el glorio Atlético, Bucaramanga, que descendió. Al fin, al fin encontré uno que esté más vaciado que yo, pues. Sí, eso va a ser mi chiste, pero no es raro, siempre mis entrevistados están tomándome el pelo a mí, al fin le encontré uno para decirle que anda peor que yo. Si usted no hubiera visto a mi papá y yo llorando a fin de año, Bucaramanga y Santa Fe, los dos. Es terrible, pero yo espero que vuelvan a entrar ahora. Ojalá, sí, y como tenemos la oportunidad de que solo seis meses tenemos. Ahora, lo que les espero es que vuelvan a entrar, no a costa de Santa Fe, porque son capaces de entrar y atacar. Teníamos muy de malas. Óigame, usted, ¿cómo, cómo recopila los chistes? O sea, lee, escucha, ¿cómo, cómo decir? A ver, el principal recurso que yo tengo para conseguir chistes son los libros. Yo compro mucho libro de chistes. Hay libro de humor y libro de chistes. Claro, claro. El humor, hablemos de Daniel Samper Pisano, chistes, hablemos de autores inéditos que siempre escriben los chistes. Sí, que son libros que tienen. Eso es lo que más colecciono yo. Yo colecciono libros, 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 y a ver, de pronto en los libros yo los enumero. Voy, voy por ahí en el cuarenta mil setecientos y pico. ¿Por qué? Porque en el computador yo meto el título, el tipo que se cayó, y entonces, entre paréntesis, si se me llega a mí a olvidar, yo tengo de todas maneras el número. Voy, busco en el libro, y lo repaso. Ah, qué bien, es una organización perfecta. Es una contabilidad. El tipo que se cayó el número tal. Ajá. Óyame, en general, su chiste, ese es un tema bien delicado para tocar con los humoristas, pues porque primero, eso ha cambiado mucho, y segundo, porque los humoristas se permiten licencia, según la hora, según el sitio, etcétera. Su chiste general es blanco, o matiza, como le estaba diciendo, según el sitio, según la situación. La verdad es que yo no estoy orientado solamente a este público. Yo estoy orientado a todos los públicos. Yo igual hago mis presentaciones nocturnas, ahí suelo ser un poquito, tornarme un poquito más, digamos, no pesado, pero un poquito más picante. ¿Ya? Hasta donde sí nunca voy a llegar es hasta la vulgaridad, hasta ya llegar al tope, porque inclusive fue algo que me, que me lo dijo Montecristo. Montecristo. Me dijo, no utilice nunca el recurso de la vulgaridad. Claro. Esa es la línea de menor resistencia, la vemos así, claro. Me dice que hace presentaciones nocturnas. Sí, está vendido ya enero, febrero, estamos llegando a marzo. Qué bueno. Sí, gracias a Dios. O sea que está viviendo, digamos que viene desde su oficio. Sí, alguien me dice a mí hoy en día, se ríe de la vida, ¿no? Y les digo, y cuando la vida se reía de mí, ¿qué? Ese tema sabe que, desde la primera vez que lo oí, escuché a usted y leí algo sobre usted, me impresionó. Usted lo ha luchado mucho, y usted como que no lo olvida, me ha costado mucho trabajo. Prácticamente que yo lo digo para que, para que los que hoy están aguantando penurias, simplemente pongan lo mejor de sí que van a llegar. Uno simplemente teniendo la cabeza bien puesta y la meta, no se trata en hacer lo que uno quiere, sino en querer lo que uno hace. Qué lindo. Y llegar. ¿Y su esposa creía en, le ponía fe a su fe? Siempre creyó. Es más, yo creo que es más triunfo de ella que triunfo mío, porque desde el momento en que yo la conocí, empezó prácticamente la evolución más, más acelerada de mi vida. ¿Y no le molesta, por ejemplo, lo de las presentaciones nocturnas, que se prestan indudablemente para que le coquetien al simpático, gracioso y amable humorista? La verdad es que ella ha sabido manejar eso con mucha inteligencia. Si tengo cinco años de casado, créanmelo, no es por mí, es por ella. Ella tiene todo, pues, se merece un pedestal. ¿Usted cree que el cambio que ha tenido su vida, le podrá afectar su vida familiar, por ejemplo? Eso no lo sabe nadie, pues. No, pues, no lo sé. Nosotros, lo fundamental en un matrimonio es la conversación, y nosotros nos hemos sentado a conversar y a pedirnos ayuda mutamente. Yo le pido a ella mucha ayuda, que me comprendan muchas cosas que ahora son nuevas para mí, y yo tengo que comprenderla a ella en el momento en que, en que ella se vaya a sentir un poco desplazada, o que no vaya a saber asimilar que su marido un poquito se le ha perdido en cuestión de horarios. Entonces, tenemos que unirnos ahora mucho más que antes. ¡Qué barbaridad! Me tiene sorprendido la... Como tiene los pies puestos usted en el suelo, un hombre tan joven. Este trabajo por la noche, José, no es muy fatigante. Bastante. O sea, eso de trabajar, se lo digo por experiencia propia un poquito, no tanto como usted. Yo he hecho espectáculos de 12 de la noche, una de la mañana, y la verdad que es terrible. Primero, porque el público a veces no está en su mejor situación. Y segundo, porque ellos están trasnochando para divertirse, pero uno está trasnochando para trabajar. La verdad es que yo me pongo los patines para andar a toda velocidad en mi juventud, trabajar, para después sentarme en una mecedora a disfrutar de mi vejez. Oígame, cada vez que me conteste una cosa de esas, me da ganas de regañarlo por una razón. ¿Por qué? Es un hombre joven, pero con mentalidad casi de viejo, o sea, con una mentalidad perfectamente organizada. Pareciera que no tiene la rebeldía esa joven. Puede ser consecuencia de lo duro que le ha costado, ¿no? Es consecuencia de que cuando la vida me trató mal a mí, yo no pensé en cobrársela a la vida, pensé que Dios me tenía en una prueba simplemente, que quería lo mejor de mí. Fue Él el que me enseñó a poner los pies sobre la tierra, porque yo era muy volantón, como cualquier muchacho. Él fue el que me cogió y me puso los pies en la tierra. ¿Es usted muy religioso, muy católico? No, no soy religioso. Creo mucho en Dios, pero no profeso ninguna religión. ¿Pero cree en un ser humano? Pero creo en Dios y creo mucho en Él, y le tengo mucho respeto y tengo temor de Él. Yo le quiero agradecer, ¿verdad? Un favor le voy a pedir delante de todos los televidentes que me le dé un abrazo muy grande a su padre, porque no me permití decirse lo fuera de cámaras cuando él me dijo que me... En la operación, en la operación, en la operación, pero la operación, que muchos de ustedes me recordarán, yo me lo maliciaba con el apellido de Dones. Y es una persona que le tuve enorme aprecio, respeto, pero ahora más que eso, le tengo más que cariño, respeto por lo que ha hecho con su hijo. No debe ser nada fácil para un padre dejar que su hijo tome la bandera y él abandonarla un poco. Eso no debe ser fácil. Eso es una de las cosas más grandes que tengo yo en la vida, la amistad del viejo. Y qué lindo que lo diga. Pero no se me ponga así, porque... Me pongo, me siento. Eso es muy lindo. Lo necesito de buen humor para que la despedida me cuente dos chistes los que usted elija. No, ahora, yo lo pongo a usted a elegir. Deme temas y yo los cuento. ¿Sí? Sí, cualquier tema. Usted deme un tema. Qué barbaridad. A ver, esa es una buenísima prueba. A ver. Vamos a ver. Cuéntenme un chiste de... Si le pongo de tipo raro, para usted es muy fácil. Voy a ponerle un tema que parezca más difícil. Cuéntenme un chiste que sea sobre peluqueros, por ejemplo. Sobre peluqueros. O sea, resulta que el hombre está... Siempre tenía la costumbre, ¿no? De empezar a peluquear a sus clientes y empezaba a contarles toda clase de historia. Siempre los peluqueros tienen eso, ¿no? Que eso empieza... No, usted ha visto el partido del... Y vio Nacional y vio el Santa Fe, ¿qué tal? Y no dele. Y eso es que hablan y hablan. Y el señor ese día entró a la peluquería con ganas de que no le hablasen. Porque le había hablado de terror, de todo lo que le había podido hablar al peluqueros. Dijo, ve, espera, y verá, se la voy a hacer. El tipo entró a la peluquería y recién vio al peluquero. Llegó y le dijo... Le dijo, sí, sí. Ya supe, el Santa Fe le ganó al Nacional. Sí, señor, tiene toda razón. Vi la película de anoche. Con mucho... Sí, el vecino, yo sé que está saliendo con la otra vecina. Yo sé de igual manera que esto está carísimo. Que el transporte, que el 18%, que el pacto social. Sí, señor. Y se queda mirando al peluquero y le dice, sí. Pero se puede callar, ¿me deja trabajar? Cuénteme uno de médicos. De médicos. De médicos. El hombre, llega el hombre, se sienta en la camilla. El doctor saca el estetoscopio. Tosa. Tosa otra vez. Tosa. Tosa. Más fuerte, por favor. Usted lo que tiene es tos. Muchas gracias, don José. Muy amable. Don Fernando, muchas gracias por su invitación. Muchas gracias. 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 Gracias.